Hoy fue el fin a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hierba venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, como fue que me negaste de amar Ay, aún podría soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro para quitarme esta amargura Amor, cuéntame la verdad Te empiezas, te empiezas, y dime por qué No, como fue que me negaste de amar Yo podría soportar Tu tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podría soportar Tu tanta falta de querer